Hola, quieres hacer este titán cámara, aquí te enseño, sacamos el legendario melón, vamos a ropa, y usamos este traje. Ahora vamos a tecnología, sacamos el ranger, doble clic, disable colisión, disable gravity. Ahora resice, y ajustamos, esto es difícil a que sigan mis pasos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.